Vámonos, vámonos, bueno, ¿sabes qué sucede? Que tenemos un cajito quedado. Ah, pero es un cajito quedado, un tujito de ahí. ¿Qué rayos? Bueno, para esa gente vinieron y dicen que esa ruta está encendida, de verdad. Se están curando, se están curando, de verdad. Bueno, gente, vamos para allá. Dímelo, ¿cuál te está junta? Muchas felicidades, Maramodo, de la tira de rana, de verdad, por el sacrificio que hace para estar ordenando este deporte que también nos apasiona y ya corrimos, ya botamos la adrenalina, ahora vamos a disfrutar con el pisari, a tomar un peladito de leche y a pasarla como se debe. Así es, vamos allá, gente. Gracias, rana. Dímelo, ¿qué? Papi, estamos bien, ya comimos, comimos, a beber ahora con el chino. Vamos, papi, ya comimos, el chino que no te deja, vamos allá, mi gente. Ahí tenemos al chino en la herencia. Vamos allá. Vamos al recovery, mi gente. Vamos allá. Bueno, ya estamos listos, mi gente. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno gente, vamos ahora para un recovery, ya ustedes saben, miren, los vehículos que vienen a trabajar vienen en Riverza, ya ustedes saben, miren, en Riverza. Esto está, esto está en la moda. Estamos dando clase de amarre al chino del compo de la vallera. ¡Vamos! ¡Vamos! después de que el cobre mire, es mollando las hojas, que es marca de bomberos 100 pies, para que se quede atollado el cobre mire el cobre mire ¡Suscríbete al canal! Cuéntanos cómo estaba esa ruta. El bache habla por sí solo, mira. Mira cómo estamos. Por aquí andan planchas, andan FORTRAS, andan motos, andan bullying. No quiero hablar mucho, pero mira la zona del FORTRAS. Mira la zona del FORTRAS. Vamos a ver, vamos a ver. Tienes los comandantes del banco. Tienes los comandantes del banco. Tienes los comandantes del banco. ¿De dónde? De Mayagüey. Ese combate es grande, el de Mayagüey. Mira, mira, mira. No se queda uno, se quedan todos. El bombero le ayudó. El bombero le ayudó. Va a salvar vida y propiedades. ¡Diatre, mi gente! Los hermanos de la heredera, los duro, papá, y estas pendejadas. ¿Pero qué pasa? Te veo último y no te veo al frente. ¿Cómo es? Te veo atrás y no te veo al frente. ¿Cómo te veo atrás? No, para que venimos al lado y ayudando a un amigo ahí. Ah, ok. Privilegio, privilegio. Se supone que se sacaste, Mayagüey. Viene el de Bodigal, Bodig. Cuéntame. Esta plancha tiene... Tiene huinches. Tiene mucho fango. Cuéntanos, cuéntanos. Estamos aquí con problemas técnicos, pero mira, vamos a salir. ¿Qué problema dio la plancha? Parece que compré un pistóncito, pero vamos, vamos. ¿Pero no estoy mierda? No, no, tranquilo, pero vamos a salir. Pero suavecito. Y con todo eso, mira. Venimos dándole. Si no, pero esto es bolsuago. Mecánica, el bombero. Ah, el bombero, el mecánico. Eso lo diga nadie, bro. Ah, pues eso tiene algún truco ahí. Los seguetas, siempre. Vamos allá, vamos allá con la gente. Mira para ahí cómo está esta gente con el fango. Bueno, ahorita hicimos un recovery, cuéntanos. Dino, dino. Saludos, una costura, pero estamos bien. ¿También? Sí, tengo una costura ahí en la muleta, pero estamos gozando. Ya, rayo, pero vamos pa'lante. Ah, pero es que esta gente andan todo roto, pero ellos no se dejan uno al otro. Andan todo el mundo ahí. No, 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 estamos andando ahí a todo el mundo. Pero mira, busquen donde lo busquen. Somos los duros. Los matatanes de la heredera. ¿Y los demás? No, los demás, tú sabes. Que miren. Es como Ponce. Ponce, Ponce, eso es el gesto del parking parking. Pero nosotros somos los duros. Los duros. Le gusta o no le gusta, nosotros estamos siendo los duros. Los matatanes de la heredera. Pero es que se convierte fuerte. No, no. Y somos solamente un grupito como de siete, los duros. Los siete. Y le está hablando pa'l lado. El de Supermix. Papá, el duro en esta pendeja. Le envía los mensajes a esa gente. Sí, pero se les quiere gratis y sabe que estamos para ayudarnos toditos y somos los duros. No se los olviden. ¿Y la mecánica de quién? Y la mecánica Colón. Papá, el bombero. ¿El bombero? El bombero, papá. Míralo allá. Allá, allá al frente. Allá llevan los muchachos de los Fortran. Y esta, ¿sabes? Es la heredera. La plancha más vieja que existe en esta puta. ¿Cuántos años lleva? 35 años. Aquí. Cuando Chino era un nene chiquito que andaba en pamper, aquí nosotros lo cargábamos. Y no es que yo soy viejo. ¿Y andaba con pamper? Andaba con pamper. Más nada te digo, más nada te digo. Lo que se dice no se sabe. Es el gesto que te lo cuente. Bueno, mi gente. Vamos por acá con los otros muchachos. Llamo a la sangre nueva en las planchas. Sangre nueva en las planchas. Cuéntame, cuéntame. Con el Bebo, con el Bebo. De Franky Corón. Los duros, los duros. ¿Cómo sigue esa experiencia Bebo? Nada. Nada de Franky. Te estás curando, te estás curando. ¿Te gusta, te gusta? Muy bueno, muy bueno. Vuelve. A esta gente de allá atrás, mire, esos son veteranos ya en los Fortran. Estos bandrones. Los demente, los demente. Los demente, ya tú sabes. Están ahí presentes. Apoyando siempre los eventos de Chino. Y todos los eventos. Ellos van hasta un baile de gallina. Mi gente, eso allá abajo está. No está fácil. Lo que los espera. Hay dos lechones. Nevera. Calpa. Silla. Ay, yo me había asustado. El rabito se lo dejamos a él. Dale, dale, dale. Que vamos para allá, mi gente. Bueno, pues vamos a continuar aquí en ruta con los muchachos. Y ya pronto estamos allá abajo compartiendo. Que es lo principal de la actividad de hoy. Vamos allá, mi gente. Eso es así. Espérate, mi gente. Mira. Esto es lo que nunca pasa en el monte. Hoy tenemos a Frankie, el bombero, el mecánico. De los comandantes. Ya ustedes saben que él dice que cumpleaños. Yo no sé. Estamos en el Frankie Fest. Frankie Fest Wicked. Frankie Fest Wicked. Llegamos 19 días bebiendo coquitos porque es cumpleaños hoy. Sí. Ya mañana no beben más porque ya cumple hoy. No, no. Mañana seguimos porque mañana es la lavita. Mañana es que lavas las máquinas y ya tú sabes. Sí. y después la lavita. Bueno, pues dale cántale ahí. Vamos. Vamos. Que cumpleaños mucho más. ¡Eh! ¡Eh! Mi gente. Eso no se ve. ¡Eh! Los matadores de la heredera, los duros. ¡Wow! Ahí está. ¡Felicidades Frankie! ¡Venga! Estamos a la orden. ¡Con bastante en el pango! ¡Vamos acá! Me cam rendecele de la derecha y de los右os. Una para de los dosis me viaja caería. ¡Felicidades! ¡Oh! Y, sí. No es fácil o lo entiendo. ¡No es fácil o lo entiendo. El argentino o de los tres duty manipularon ra muchísimo. Gracias por ver el video.